Ok, super bien, vamos a ver, vamos con el tercero y adivinen que vamos a poner, llantas, si esa es la idea de aquí, vamos a ver como ponemos las ruedas, vamos a buscarlas sobre el frente, ahí entre la mitad del bloque 1 y el bloque 2, en este momento me acuerde que será más fácil poner los puñeros en la vista lateral para escoger donde van, pero digamos que aquí ya tengo una idea general en mi cabeza de como quiero que sea lo que estoy dibujando, entonces a veces tiendo ir a buscar otros detalles sobre la vista en 3 dimensiones que ya no necesito ver necesariamente sobre la lateral, recuerden que la vista lateral básicamente es para poder ubicarme, mi vista lateral no va a ser un dibujo terminado ni va a ser un dibujo final entonces a veces hay detalles que no voy a poner ahí porque no caben, o sea no me van a ser más fácil hacer la vista en 3 dimensiones, otra vez estoy construyendo, con esta técnica aquí estoy construyendo todo en mi vista frontal y mi profundidad, que diría en este caso hacia la izquierda, va toda hacia el punto de fuga, entonces es más sencillo ubicarla, eso sí, estoy cuidando que mis guías vayan hacia el punto de fuga, o sea si mis guías no van hacia el punto de fuga estoy jodido, la curva, buscan los tercios sobre esa diagonal para poner la curva, no la pongan al aire, bueno ahí como ponerla sobre el plano también, si no están seguros háganlo por separado, no traten ponerla de una vez sin ubicar esos tercios, ahí más adelante con más práctica van a ir colocando los tercios a ojo, más sencillo, bueno repasando un poquito algunas de las líneas para ubicar mejor, me gusta poner líneas de topología cuando estoy estructurando, para no perder la superficie digamos se que ahí del centro, esa distancia, es un carro deportivo, no sé, hay una entrada de aire ahí enfrente, entonces voy a buscar sobre, por cerca del centro, vamos a ubicar el centro de la tapa, ese centro no va a ir, uh, se me enfocó, no va a ir al punto de fuga porque la tapa está inclinada, ok, entonces trato de mantenerla visualmente entre las dos líneas, entre la línea de la línea de la fondo de la etapa, la altura se va a inclinar porque estoy yendo al tercer punto de fuga, y como en tres puntos de fuga me da esta vista un poco más natural, un poco más suave, y eso es un detalle muy sencillo, abran la caja, acomodan la caja, y ya tienen la entrada de aire del carro, de ese lado, ah, pónganla ahí otra, otra payasada, ah, si oyen, ah, otras cosas, es porque al frente de mi casa están haciendo una construcción, entonces se oye, se oye bulla ahí, ah, eh, y aparentemente lo más es que se ocurrió que hoy es muy buena hora empezar muy temprano, entonces me disculpo de antemano por el ruido, si hay ruido de latas o cosas, ah, y no tengo una oficina para dar ruido, eh, ok, entonces vamos a mover ahí las verticales que van a ir a buscar el tercer punto de fuga para ponerle la cola o como carajo se llame esa parte de atrás del carro recuerden que la el ancho otra vez al punto de fuga si ahora que lo veo es el rayo McQueen con nariz ok ahí tenemos una estructura general ya más definido ahora tiene muchísimo máscara de carro ahora las ruedas que es una parte donde siempre hay como dudas vamos a construir unas cajas metidas dentro de la carrocería no afuera metida dentro de la carrocería entonces va la caja las dos a la misma altura porque las dos tocan el suelo ahí está el suelo las dos tocan el suelo exactamente al mismo tiempo en el mismo punto entonces busco el ancho que son ligeramente más pequeñas que el agujero que acabamos de hacer el piso o al menos donde tocan las llantas en el suelo tienen que ir a buscar ese horizonte la misma altura para las dos y otra vez líneas inclinadas a buscar ese punto de fuga abajo defino mi ancho para hacer la parte interna de la caja hacia el punto de fuga otra vez hacia el punto de fuga otra vez hacia el punto de fuga la llanta interna y otra vez hacia el punto de fuga ese ancho vamos a dibujarla vamos a dibujarla por separado para que vean más o menos cuál es la idea a la hora de meter esa rueda ahí la caja que tiene que buscar el punto de fuga como ve la parte interior va a ser más la parte del frente de la llanta va a ser más baja entonces tiene que buscar el punto de fuga y eso sería más o menos la forma de la caja que tengo ahí entonces voy a dividir mis diagonales ahí mis diagonales van a sobreponerse una encima de la otra busco primero la curva en la parte interna y después con unos puntos ubico la curva sobre la parte externa el ancho o la profundidad en este caso vamos a buscar ese punto de fuga esa línea es horrible cuidenla más sí 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 ahí la traté de arreglar pero bueno ah bueno es como el lapicero ok entonces es la forma básica que debería ir allá adentro entonces sé dónde está mi caja interior voy a tratar de trazar la suelta ahí está la línea interior la parte fuera de la rueda la parte interna de la rueda de atrás y la parte externa ah como ven ven que quedan inclinadas más o menos por el por ese tercer punto de fuga ah cuiden esa construcción de las ruedas ahí quedan estas en este caso están metidas dentro ah de mi punto de fuga si ocupan hacer detalles o van a hacer detalles a la llanta estructúrenlos o sea no los tienen al aire nada más ok ya casi terminamos esta parte ah tengo mi estructura general y ahora ya tiene muchísimo más cara de carro por favor aquí cute yo sí 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 y sí sí